Hola Ulises, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Alarcón, abogada, te hablo desde Chile, así que un gusto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a la agencia NOVA. Bueno, para comenzar un poco de lleno de qué se trata, digamos, esto del fraude electoral, qué se ha empezado, digamos, a gestar allá en Chile, más allá de todo lo que ha sucedido y acontecido, con esta sorpresa, digamos, en la que la primera vuelta la ha ganado, si bien, José Antonio Kast, después, bueno, queda ahora el balotaje, por delante. Exacto, José Antonio Kast y también Gabriel Boric, de hecho, ellos van a segunda vuelta. Mira, yo no voy a hablar lisa y llanamente de fraude electoral, aunque sí muchas personas han comenzado a hablar de fraude electoral propiamente tal, pero sí voy a hablar de irregularidades, muchas irregularidades que se han suscitado el día de las elecciones y lo cual a mí en lo personal me genera al menos un mínimo de sospecha ante tantas situaciones que no son casos aislados, sino básicamente son situaciones que se dan a lo largo de todo el país y que nadie, ningún ningún medio de comunicación acá en Chile, al menos está hablando de ello. Te comento que se presentó, nosotros tenemos como organismo, tenemos el tribunal calificador de elecciones, que es el supremo, y posteriormente también tenemos bajo de él a los tribunales electorales regionales. presentamos reclamación ya para la para solicitar la anulación de las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias y de consejeros regionales en el tribunal calificador de elecciones en el supremo y también en los tribunales electorales regionales. Aún no nos han resuelto todas eh las presentaciones estamos a la espera de las resoluciones eh sin embargo ya hemos recibido algunas eh las que han declarado en algunos casos admisibles y en otros casos que la han rechazado por por temas de eh normativa. sin embargo yo quiero apuntar a la transparencia y a la democracia y a que estas irregularidades de una u otra forma lo que provocan lo que generan es deje de desligimitar de desligi deslegitimizar eh un proceso oye perdón estoy un poco nerviosa así que te pido disculpas. No, está bien, está bien. De legitimizar un proceso eleccionario que debería ser transparente y democrático en cualquier país y en cualquier lugar del mundo. Ahora, también digamos hablando un poco de lo que han sido las elecciones eh de dónde había de dónde se vino digamos todo este fraude digamos de qué parte de algún sector político o ha pasado digamos eh de regular ocasión en cada una de las situaciones. mira, voy a ser bien transparente, yo soy abogada y pertenezco al partido de la gente que estábamos apoyando al candidato presidenciale Franco Parisi, de hecho ahí atrás hay una foto, no me había dado cuenta, pero justamente hay una foto, dice vota siete, ¿ya? Y eh yo pertenezco al partido y soy abogada del partido de la gente. Ahora bien, esto va más allá de un partido político, va más allá de un candidato, acá la presentación se realizó porque a lo que yo apunto es a la transparencia de un proceso eleccionario, ¿ya? Porque si se cometen irregularidades y no son casos aislados, este tema debe al menos ser eh revisado por las instituciones y ser llamados obviamente a investigar en caso de que se haya o exista la comisión de un delito. Ahora, comentarte algunas de las irregularidades que se pudieron presentar, si tú quieres, te puedo compartir pantalla, si es que así lo, para poder revisar la, la reclamación, ¿te parece? Sí, 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 puedes compartir pantalla. No sé si ahí se va a notar, ahora yo te digo si se ve. No, no tengo autorización de compartir pantalla. A ver, eh, pues yo no entiendo mucho esto de de Zoom. Tienes que poner abajo, abajo dice compartir, y ahí tienes que habilitar a todos los participantes. Abajito dice compartir, en un botón verde que hay abajo. Sí. Dice chat y compartir pantalla. Sí, y acá tendría que ser, a ver, avanzado. ¿Habilitar a todos? No me aparece esa opción donde dice habilitar a todos, ahí la estoy moviendo. Básico. Me aparece para compartir lo mío, pero no, no me aparece para. No, anfitrión inhabilitó la función, tienes que habilitarlo tú, tú eres el anfitrión. A lo mejor con la otra cuenta, porque estás conectado desde dos cuentas. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ya, maravilloso. No estamos en vivo, ¿cierto? No, todavía no estamos en vivo, pero igual después va a salir. Ah, ok. Entonces, ¿esta es una conversación previa, o prefieres, la verdad que dime tú, cuéntame tú, más o menos, para yo... No, 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 habla tranquila, esta entrevista va a salir así en limpio, así todo. Ya está grabado y todo. ¿Así del cual? Sí. Sí, me gusta, digamos, que haya dinamicidad, que se note que no hay nada pautado ni nada. Ya, perfecto. Va a salir así tal cual. Ya, después me das el link para ver dónde va a salir. Mira, no sé si puedes ver mi pantalla, pero ahí está el reclamo que se interpuso ante el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. Ya. Acá, como tú, que es nuestro Tribunal Supremo, y en lo principal dice, deduce reclamo de anulidad electoral. En el primer, otro sí, solicita la suspensión de la proclamación de candidatos presidenciales para hacer esta vuelta. En el segundo, otro sí, dice, el primero, segundo, solicita suspensión de proclamación de candidatos parlamentarios y consejeros regionales a nivel nacional. Tercer, otro sí, acompaña documentos, señala medios de prueba, solicita dirigencia, propone forma de notificación, asumo patrocinio, que en este caso yo soy la abogada y estoy presentando esta reclamación como persona natural, como ciudadana. Y por ser abogada también estoy asumiendo mi propio patrocinio. Me reservo derechos en caso de la comisión de algún delito y mecanismos digitales para acompañar los materiales fotográficos y audiovisuales como prueba. Ahora bien, ahí estamos hablando de temas más técnicos, leyes, pero lo que me interesa a mí señalar o contarles más o menos cuáles son algunas de estas irregularidades. Vicios, por ejemplo, en la conformación, eso es conformación, ahí hay un error, pero vamos a pasarlo, conformación del cuerpo electoral. Y esto es básicamente porque se constituye el cuerpo electoral en las distintas mesas y locales de votación a nivel nacional, porque se designan previamente quienes van a ser los vocales de mesa. Sin embargo, previo a las nueve de la mañana antes de la Constitución, incluso contraviniendo la ley, se presentan vocales o personas, mejor dicho, a constituir las mesas cuando falta algún vocal. Previo a las nueve de la mañana, que es el horario que se designa para poder aperturar con un máximo de las diez horas. Es un tema legal. Ahora, ¿qué es lo que pudimos observar? Esto rápido, actas de escrutinio sin firmas, apoderados de mesa expulsados por el encargado del local, expulsados del local de votación, cuando se supone que no se les puede restringir la entrada de los vocales de los apoderados a los locales de votación. Claro, que serían como los veedores, digamos, de cada uno de las mesas, para ver los resultados, para verificar que no haya, digamos, nadie que esté manipulando. Exacto. Ellos cumplen una función de ministro de fe, finalmente. Entonces, no se les puede restringir la entrada a los apoderados de mesa. ¿Ya? Nadie le puede restringir la entrada. Y tampoco les puede restringir el hecho de poder revisar las actas y de poder ver los conteos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pérdidas de talonarios de votación, entorpecimiento, por ejemplo, para poder realizar los votos, para poder votar, finalmente. Y el conteo de votos a puertas cerradas. Hay que entender lo siguiente. En Chile, el conteo de votos es a viva voz, y así lo determina la ley, y es público. Sin embargo, en muchos locales de votación, esto se hizo a puertas cerradas. Y entre personas, entre un conjunto de personas... Una pequeña consulta. ¿Cómo es eso de a viva voz? O sea, tiene que... Como un voto cantado. Te canta. Exacto. Por ejemplo, candidato 1, candidato 2, candidato 3, y eso se va contabilizando, y tiene que ser a viva voz. Y lo canta el presidente, el vocal que es presidente de la mesa, y lo va anotando entre el secretario y el comisario. Y estos pueden ser revisados, obviamente, porque hay apoderados de mesa en cada local, revisando, incluso ciudadanos, revisando que haya transparencia en el proceso eleccionario. Sin embargo, este conteo no se hizo en algunas mesas, no en todas. O sea, estaba, digamos, la persona sola, viendo el voto por voto, y anotando por ahí, si quería, podía anotar, y ahí lo iba, digamos, a... Exacto. Exacto. Eso es lo que sucedió. Acá ya tengo algunas de las situaciones que nosotros pudimos determinar con imágenes. Por ejemplo, urnas sin sello. Y aquí hay una irregularidad, y también dónde sucedió, y a qué hora sucedió. Entonces, podemos ver que si tenemos mesas que, o sea, urnas que no tienen sellos, cualquier persona puede entrar o sacar votos, incluso manipularlos y votar de tal o cual, en cuál sentido. Entonces, eso es grave, a mi parecer, que nosotros tengamos a nivel nacional falta de sellos. Cierre masivo de locales de votación a nivel nacional a las 18 horas. Hay que entender lo siguiente. Primero, por ley, tiene que haber, al menos ocho horas tienen que estar abiertos los locales de votación para que la gente se, para que ingrese a votar en este periodo determinado. Ahora bien, si existe gente que falta por votar, no pueden cerrar los locales de votación, y tienen que terminar de votar todas estas personas. Y hay que entender también el contexto. Hoy en día estamos en una situación pandémica, por lo tanto... O sea, faltó flexibilización, digamos, faltó flexibilización, y hubo gente que por ahí estuvo esperando de temprano, pero justo cuando llegaron, ah, no, se cerró, listo, chau, no puede votar más nadie. Y se cerró a nivel nacional, se cerraron todos los locales de votación, habiendo gente, mucha gente afuera. De hecho, este es uno de los casos, hay un video que lo tengo como prueba para poder presentarlo al tribunal calificador, pero no es el único caso. O sea, yo estoy solamente graficando lo que sucedió en uno de los recintos de votación. Ahora bien. Igual, digamos, que la denuncia va a nivel macro, a nivel nacional, digamos. En realidad esto iría, digamos, contra el gobierno, que sería el encargado de llevar adelante una votación limpia. Exacto, y que haya transparencia. Ahora bien, mira, incluso esto salió en los medios de comunicación. Fíjate, recta final, locales llenos a minutos, a 32 minutos del cierre. Y pudimos ver filas fuera de los recintos, gente esperando para poder votar, y a las 18 horas lo cerraron. Cerraron todos los locales, sin importar si había gente o no había gente, y obviamente las personas estaban muy molestas. Aquí hay otra situación, puedes ver tres situaciones distintas, tres locales distintos, en donde se visualiza, obviamente, esta irregularidad. Ahora, votaciones irregulares de personas que no se habían presentado a votar. O sea, vimos en las actas, por ejemplo, llegaban las personas a votar y se daban cuenta que había votado una persona en su lugar. Hay que considerar lo siguiente, para poder votar tú tienes que presentar tu cédula de identidad. Entonces no cualquiera puede ir a votar por ti. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, al menos es irregular y sospechoso el hecho de que tú llegues a votar y ya hayan votado por ti. Estas pequeñas premisas, digamos, que han sucedido a lo largo y ancho, digamos, de las votaciones, ¿ha sucedido también, digamos, cuando se dio el tema del referéndum, por ejemplo? O sea, ¿se pudieron ver también estas situaciones de irregularidad? Mira, yo entiendo que sí, pero yo al menos, al menos yo, en lo personal, no estaba tan informada de las irregularidades a nivel nacional. ¿Qué sucede? Que yo este año sí participé en política, este año sí me adherí a un partido político, que es un partido político nuevo, que es el partido de la gente, y que tenía como presidencial a Franco Parisi. Entonces, claro, estoy mucho más involucrada en lo que es la política y lo que son las votaciones. Antes votaba como una pero un ciudadano más, y no me informaba de lo que sucedía a nivel nacional. Sin embargo, ahora soy parte de un partido político, soy una candidata más. Entonces sí me informo de todo el proceso eleccionario, y empezaron a llegar denuncias, como saben que soy abogada, y que soy la abogada del partido de la gente, me empezaron a llegar denuncias a nivel nacional. Entonces, obviamente, yo dije, bien, si usted fue, o presenció, mejor dicho, alguna irregularidad, envíeme su declaración, envíeme sus videos, envíeme las fotos que usted tenga para yo poder demostrarle ante el Tribunal de Calificador de Elecciones que efectivamente acá hay irregularidades. Por eso yo no hablo de fraude propiamente tal, porque el fraude hay que probarlo, y en ese sentido hay que ver, hay que ser bien responsable antes de emitir un juicio de valor, si no se ha probado. ¿Y la justicia puede llegar a tomar algo? ¿Qué medida puede llegar a tomar si toma esto y dice, bueno, bien, las pruebas son contundentes? ¿A dónde puede llegar? ¿Aular el proceso eleccionario? Eso sería histórico, claramente eso nunca ha sucedido en el país, pero yo creo que las instituciones, al menos en Chile, funcionan, y espero, espero, sinceramente, que así sea, y que se tomen cartas en el asunto de las irregularidades que se están dando a nivel nacional y que no son casos puntuales. Hay que considerar que estamos a puertas de una segunda vuelta. Entonces, con toda esta irregularidad, me asegura a mí el hecho de que no haya habido un fraude electoral, sin tantas inconsistencias en todo el proceso eleccionario, y hay muchas situaciones, y si me das el tiempo para comentarte más o menos que tenemos, por ejemplo, acá, en este caso, un acta original que se presentó y que tú te puedes dar cuenta que aquí abajo dice votos en blanco, cuatro votos en blanco, y aquí tenemos el acta original, que es la minuta que se presenta a la ciudadanía firmado por sus vocales de mesa, y ahí están, los cuatro vocales de mesa, ¿cierto? Sin embargo, yo me pongo a revisar los detalles, los informes preliminares del CERVEL, que es la institución del servicio electoral, que está aquí en chiquitito, no sé si lo logras ver, pero lo voy a tratar de agrandar para que lo puedas ver. ¿Te fijas que acá abajo dice votos blancos y aparece un cero? Y yo digo, ¿por qué cero si nosotros teníamos la minuta original con cuatro votos en blanco? Ya, y yo voy a revisar, que lo alcancé a revisar, por cierto, porque esa es otra de las irregularidades, veo el acta de escrutinio, reviso de dónde es, a qué hora cerraron el local, etcétera, y, chan, borrado, dime, borrado, no están los votos. Falsificaron, digamos, el documento. Exacto, entonces, la idea que me está quedando a mí es de que, mira, de hecho, esos cuatro votos se los sumaron a Juan Antonio Kass, fíjate que está modificado el acta acá, lo puedes ver, donde dice José, perdón, José Antonio Kass, en el número dos, está enmendada esa acta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en esta acta? Modificaron el resultado, sacaron los votos blancos y se los pusieron a un candidato, sin importar quién sea el candidato, porque también he detectado que estas inconsistencias están en todas las actas, sin importar el candidato, para cualquier candidato hay una irregularidad. Entonces, lo que yo abogo es, obviamente, transparencia. Mira acá lo que me señala esta acta y me dice, oye, un voto encontrado, voto encontrado válido, rezagado. Y se lo colocan, claro, justo al presidenciable por el cual yo voté, que es Franco Parisi, pero también me llama la atención que, aun siendo que yo voté por él, ¿cómo es posible que encuentren, que haya un voto encontrado? ¿Dónde lo encontró? ¿Lo encontró en el patio? Se supone que no pueden haber votos encontrados, ni perdidos. Son los votos que están dentro de sus turnas. Entonces, me llama la atención que tenga ahí voto encontrado y rezagado. Una situación, a lo menos, sospechosa. Este es un video que anda dando vuelta en todas partes, y que vemos a este chico que es vocal de mesa, de la mesa sesenta y cuatro, que está doblando y votando. Mira, fíjate cómo dobla, está con los votos en la misma mesa, y tengo toda la secuencia del video. Yo solamente lo grafiqué aquí en fotos porque era lo que me permitía la reclamación en PDF. Claro, pues lo tenés claro, lo tenés que en PDF tenés que... Pero después, obviamente, lo voy a juntar al tribunal para que vea qué es lo que está sucediendo. Ahora, mira, yo no puedo decir y hablar de fraude acá, porque a lo mejor esta persona era de esa mesa y estaba votando. Pero al menos es irregular que él esté doblando votos... No, no es protocolar, no es protocolar, digamos. Exacto. Y mira al lado, están todos los votos a su alrededor. O sea, cuenta con todos los sellos, con todos los votos. Entonces, ¿quién me asegura a mí que él no está manipulando votos? Y entiendo, porque algo me comentaron que habían encontrado otro video también de él, pero en otra posición. Entonces, no sé, yo al menos no he encontrado otro video, lo voy a buscar, pero este es el video que tengo como prueba respecto de esa irregularidad, al menos. Si seguimos acá, negación o ocultamiento de los resultados de las actas a los apoderados de mesa. Este es un video, obviamente aquí está la foto solamente, donde estas personas que estaban haciendo el conteo y anotando los valores, no le permitieron al apoderado de mesa revisar, porque no le quisieron mostrar las actas y tampoco sacar fotos. También... Y se escucha todo eso en el video también. Se escucha todo en el video, súper claro. Y la niña le dice, oye, pero sí, eso es legal. Las actas son públicas. Y ella le dice que no. Y se lo niega. Acá tenemos, mira, otra situación. Borrado de datos de las actas. La chica está con un... En la primera foto está con un lápiz pasta. Como lo que sucedió con Cas, digamos. Esto sería un procedimiento a hacer eso, digamos. A borrar y sumar votos en blanco acá. Exacto. Entonces dime tú, ¿quién me asegura a mí transparencia o que sea real y que no me estén borrando, por ejemplo, los votos? Yo estoy utilizando un lápiz pasta convencional. Un lápiz BIC convencional que lo venden en todos los negocios y la chica está utilizando además un lápiz que tiene una goma y donde está borrando los datos. Este es un video. Está todo. De hecho, la persona que está votando, la cédula que se ve ahí abajito, es la persona que le dice por qué estás borrando y por qué estás usando goma. Entonces esa es una situación que a lo menos es irregular. Mira, acá apoderados de mesas encubiertos. Este es un tuit que se encontró donde la chica dice quiero ser apoderado para defender los votos de Boric, que es uno de los candidatos presidenciales. Y abajo la chica le responde, yo trabajo para Cervel, pero también soy media apoderada encubierta. Perdón, si los apoderados lo que tienen que velar para eso están ahí y velar por un proceso democrático. No para ir a defender si ella es apoderado, claro, pero ella trabaja para el Cervel y es apoderado de Boric. No sé, al menos si no lo diga abiertamente. Cédula de votación con colillas sin número de serie. Esto es sumamente irregular porque tú no puedes presentar una cédula sin un número de serie porque el número de serie tú lo tienes que anotar y eso es legal en la acta, en el acta, en el libro de acta. Entonces, si no tengo número de serie, ¿cómo contabilizo? ¿Cómo sé yo cuáles cédulas se utilizaron? ¿Cuáles cédulas no se utilizaron? ¿Si tengo cédulas en blanco? O sea, claramente se puede prestar para un fraude. Otras situaciones. Es increíble. Actas manipuladas y enmendadas grotescamente. Fíjate en el número, justamente en el número siete. Esto se da con todos los candidatos, ¿no? Pero obviamente se da con el candidato en el que yo voté. Y fíjate que está enmendado. Es como que si tuviera tres números, sin embargo, le pusieron solamente un número. Exacto. En Ciudad está mal escrito. Exacto, y está mal escrito. Y sigo viendo acá actas originales. Esta es de diputados. La voy a agrandar un poquito para que puedas visualizarlo un poco mejor. Y si tú te fijas, mira, también enmendado. Grotescamente enmendado. Cuando eso no se puede hacer. ¿Y todos estos casos fueron virales o te fueron haciendo llegar? Me lo han hecho llegar la gente porque lo han detectado. Y me lo ha hecho llegar la gente. Hay otros que están virales, que están en las redes sociales. Y otros que me los han enviado internamente. Mira, esta acta que yo encuentro, esta acta es de diputados. Y fíjate que ahí aparece mi nombre. Está marcado en verde. Te lo voy a mostrar. Sí. Mira, para que tú te fijes. Y dice que yo tengo Caterina Muriel Alarcon y Adache. Es mi nombre. Yo me presenté como candidata a diputada. Y tengo un voto. ¿Cierto? Sin embargo, yo reviso el acta. Acá está el acta. Ahí está. Y sorpresivamente, mira lo que dice. Tengo un voto en número y en letras tengo 70. ¿Quién puede cometer semejante error? Tienes 70 votos, pero sin embargo, te colocan uno al lado. O sea, nadie comete ese error. Ya. Esa es otra acta que, mira, justo estaba involucrada yo y me llamó mucho la atención que esa acta estuviera de esa forma. Mira, acá personas señalando que, ah, vine a votar y mi papel estaba ya marcado con la preferencia por José Antonio Kass. Bueno, esta es una de las denuncias. Sin embargo, hay otras. Hay videos que señalan, que muestran que efectivamente el voto estaba marcado por uno u otro candidato. Acá tengo otra. Fíjate que ahí lo estás viendo, el voto marcado. Hay un video que anda dando vuelta. Sí. Donde el voto está marcado para el primer candidato, para Boric. Y ese, y este fue la, la declaración que hizo la niña, la chica, la persona, ante el Cervel. Y lo que le contestó Cervel, porque ella estaba pidiendo explicaciones de por qué estaban marcados, que tuvieran más cuidados, etc. Y hasta el día de hoy no ha recibido respuesta. Hay un video también que anda dando vueltas respecto de los votos marcados. Entonces, acá, mira, fíjate, estos son las cédulas de votación. Fíjate que no tiene serie, no tiene nada. A las personas les entregaron los votos sin serie. Y eso es ilegal. No te pueden entregar un voto sin serie. Está totalmente cortada la colilla. ¿Te fijas? Ahí donde está el recuadro, debajo dice Presidente de la República 2021. Donde está ese pequeño recuadro, recuadro transparente, más o menos, o gris, muy clarito. Ahí viene el número de serie. Y esta cédula no la tenía. Y tengo varias denuncias de personas que les entregaron el voto sin número de serie. Es increíble. Esto, esto que yo lo encuentro, esto yo lo encuentro horroroso. Y yo exijo una explicación. Urnas con cédulas de votación transportadas fuera de los locales de votación en pleno proceso eleccionario. Dentro y fuera de locales de votación. Dime cómo es. Porque ellos aluden en que era un voto asistido. Cuando nos referimos a un voto asistido, es cuando una persona está imposibilitada de subir a una escalera, por ejemplo, y necesitas que te acompañe. Le lleven la urna. No, no. Acá no es que te lleven la urna. Si tienes una discapacidad, por ejemplo, a ti te habilitan una sala especial donde tú vas a votar el presidente de la mesa. O sea, baja con el acta, con el cuaderno, deja con los ojos en la sala y tú botas en esa sala para que tú no subas. O si, por ejemplo, no puedes ver, para que te acompañe un familiar, etcétera. Pero jamás, jamás en la vida se han transportado urnas. Y yo no entiendo cómo es posible que tengamos urnas en las calles al lado de un vehículo. Increíble. En una zona pública, cuando las urnas no pueden ser movidas del local de votación ni tampoco de la sala. Esa es una foto. Mira acá. La foto de arriba, fíjate que a pesar de que tiene harta luz, tú te puedes dar cuenta que hay gente sentada en la calle y hay un vehículo y mira afuera. Las urnas. Nuevamente. Acá, otra vez, trasladando urnas. Ahí se pueden ver. Acá hay otro video, que obviamente está en la foto solamente, también de traslado de urnas. Acá, nuevamente, urnas afuera. Yo no sé qué estaban esperando. Entonces, eso es irregular. Jamás en la vida se habían trasladado las urnas para el voto asistido. Eso es mentira. Eso es lo que están diciendo y que es un caso aislado. Mentira, no es un caso aislado. Esto sucedió en varios locales de votación. Por acá, esta era las 23.55 horas, cuando ya estaban dando por ganado, de hecho lo dieron por ganado a las 21 horas, a los candidatos que van a segunda vuelta. Sin embargo, a las 23.55 horas todavía no se contabilizaban los votos de presidente. Al menos raro, ¿no? Ahora, justamente, con todas estas diversificaciones de irregularidades y demás, me gustaría hacerle una pregunta. La verdad que hay un montón de impresionantes irregularidades que van presentando. Pero, digamos, como ya para ir redondeando un poco el tema de la entrevista, me gustaría, porque la verdad es increíble. La verdad es, son cosas pareciera que Chile va a caer como en mi país cuando hay un montón de irregularidades, la verdad. Nosotros somos acá los experimentados en esa situación. Y, bueno, sabiendo que, como bien decías al principio, que hay institucionalidad en Chile. Porque la verdad que las instituciones allá funcionan. O sea, siempre es un ejemplo, digamos, dentro de lo que es Sudamérica. ¿Crees que puede llegar a haber una respuesta? Que puede llegar a haber, aunque sea una declaración o algo, y que esto no quede, digamos, como en algo más. Como viene sucediendo últimamente en las ocasiones de Perú, Estados Unidos. Brasil, ¿creen que también puede llegar a haber irregularidades? En las últimas elecciones de Argentina hubo. En España también. Y está empezando a hacerse como muy notorio el tema de las irregularidades a la hora de los sufragios. Sí, mira, voy a ser sincera. Yo espero, espero como abogada, espero que las instituciones funcionen en Chile. Espero que Tricel conozca, el Tribunal Calificador de Elecciones conozca de estas irregularidades. Y que al menos investigue y que oficie si es necesario el Ministerio Público ante la comisión de un delito. Porque no son temas aislados, no son casos puntuales. Acá se repiten. Hay algunos que son casos puntuales claramente y que yo los expuse dentro de la reclamación como casos puntuales como el que está estudiando acá. Que justamente una apoderada de uno de los candidatos, que es Boric, le cortó la bandera chilena a las carpetas de CERVEL. Del servicio electoral. Que hay un video dando, rondando, dando vueltas. Mira, esta situación que no podía dejarla pasar. Votos, votos que ya fueron escrutados, o sea, no escrutados, sino que ya se encontraban utilizados con sus sellos en vía pública. Votados. Entonces, que alguien dé una explicación de las irregularidades. Yo espero, sinceramente, como te estaba diciendo. Quería saber, ¿quién es que tiene que dar la respuesta de esta denuncia cuando ya sea, digamos, suscitada? Tribunal Calificador de Elecciones, que es el Tribunal Supremo, en términos de elecciones. Es el ente competente quien tiene que responder ante estas irregularidades. Entonces, yo creo y espero, yo espero, fea, simplemente, que las instituciones funcionen, como te dije recién. Y espero que al menos se investigue y que den una respuesta de qué es lo que está sucediendo. Porque no son las únicas casuísticas. Entonces, quisiera comentarte, por ejemplo, que hay un descuadre a nivel nacional de mesas, de un 25% de mesas descuadradas a nivel nacional para los consejeros regionales. Para los diputados, 21%. Para los senadores, 16%. 16 fracción. Para los presidenciables, 3%. Pero aún habiendo mesas cuadradas, hay disconformidad en la cantidad de votos. Porque, por ejemplo, existen para el candidato presidencial de Franco Parisi, 284 mesas con voto cero en regiones donde arrasó en votación y en donde tengo declaraciones de personas que señalaron que habían votado en esa mesa, pero que la mesa aparece con voto cero. Ahora, cabe señalar lo siguiente, Luis, y quiero ser súper enfática. Hay resultados que son preliminares y que según la ley y según Cervel señalan que estos resultados son solamente informativos y que no son pruebas de absolutamente nada. Sin embargo, tener un 25% de descuadre a nivel nacional, yo encuentro que es horroroso, por decirlo menos. Y al menos se requiere una respuesta. Una respuesta porque no puede ser que tengamos 25% de mesas descuadradas. O 21%, o 16%, o 3%. O sea, un margen de error de 3%. Ok, de acuerdo, ya, pongamos un 5%, pero no 25%. Yo creo que ahí necesitamos ser más rigurosos. Y quiero señalar algo que al menos me parece sospechoso. Y por eso hablo de irregularidades y no de fraude. Pero al menos me parece sospechoso. Adepsus, que es la empresa encargada de contabilizar los votos, los escrutinios, es la misma empresa que está relacionada al escándalo y al fraude en Perú, en las elecciones de Perú, y que está relacionada con Odebrecht. Odebrecht. Algo así. Ahora, la verdad que Katherine, increíble. La verdad que hay que tener, como se dice en Argentina, bien puesto para tener que demostrar todo esto, para tener que llevarlo a la justicia. Muy poca gente, digamos, o sea, muchos lo suben a las redes y esperan que se difunda, pero llevarlo ya a la justicia, la verdad. Y haber hecho una entrevista con Nova y darnos la posibilidad de poder llevar este caso en los distintos portales de los distintos países que van a estar viendo esta entrevista, la verdad que es grandioso. Y te tengo que también agradecer que me hayas dado la entrevista a mí dentro de Nova. Sí, de hecho, es el primer medio con el que hablo. Hay que entender que no soy una persona pública, soy abogada. Ya lo que menos me interesa es... Pero ya estando en política también. O sea, te haces pública. Sí, sí, entré a ser un poquito más pública, pero no soy una persona de farándulas, a eso me refiero básicamente. A mí no me interesa serme conocida tampoco... A ver, quiero señalar y quiero ser súper enfática en esto, Ulises. Yo te agradezco la invitación, pero quiero ser súper enfática. A mí lo que me interesa es que haya transparencia. A mí lo que me interesa es que haya democracia. A mí lo que me interesa es que haya datos reales, concisos y transparencia en el proceso eleccionario. Para mí, todas estas irregularidades ilegitiman un proceso que debería ser democrático, que son las elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué me asegura a mí con todas estas situaciones? Que yo ni siquiera te he mencionado todas las situaciones que se han dado. Como, por ejemplo, la apertura de un voto y que vengan dos votos. Que eso ya no es irregular. Ahí estamos hablando de fraude. Ahora, por ejemplo, otra situación. Perdóname que me extienda y que no era mi intención, pero... Sí, porque justo nos queda un minutito por eso. Mira, firma disconforme. Entonces, básicamente es eso, Ulises. Yo quiero agradecer tu invitación, agradecer el espacio. Eres la primera persona con la que hablo de un medio internacional. Así que nada, solo me quedo con el agradecimiento y espero que esto se difunda y se masifique. Olvídate, Olvídate, Katherine. Y la verdad que te agradezco un montón. Y bueno, espero que tengamos muchas más entrevistas más adelante, la verdad. Muchas gracias, pues que así sea. ¿Me cuentas entonces cómo va?